El amor se paga con amor Y tu no quisiste comprender Que el amor se paga, que el amor se debe Que el amor no se puede regalar El amor se paga con amor Y al hacer sufrir hay que pagar Con llanto en los ojos, si amor se debe Que el amor no se puede regalar Ahora me debes tú Lo que te di de más Ahora te toca a ti Sufrir como lo hice yo Por ti el amor se paga con amor Y al hacer sufrir hay que pagar Con llanto en los ojos, si amor se debe Que el amor no se puede regalar Ahora me debes tú Lo que te di de más Ahora te toca a ti Sufrir como lo hice yo Por ti el amor se paga con amor Y al hacer sufrir hay que pagar Con llanto en los ojos, si amor se debe Que el amor no se puede regalar Que el amor no se puede regalar Con llanto en los ojos, si amor se debe Que el amor no se puede regalar